Este 2024, Frecuencia Ucil cumplió 25 años al aire, llevando una programación variada e innovadores podcast a todo el mundo a través de su señal web y redes sociales. Pedro Arevalo, fundador de esta primera radio universitaria del Perú, explicó cómo ha evolucionado en los últimos años. Yo creo que por ahí va el tema pos-pandemia, cómo es que la radio se ha adaptado a estos nuevos tiempos y ha tenido un repunte. El último informe de CPI demuestra que la radio ha tenido un mayor posicionamiento en estos últimos tiempos o meses en cuanto al consumo del oyente. Estamos viendo mucho el tema de la inteligencia artificial ahora, queremos innovar ya que siempre hemos estado un pasito adelante y lo digo con mucha sencillez y mucha humildad, pero ya estamos viendo también el tema del metaverso y cómo incorporar la inteligencia artificial a la programación. Para celebrar este primer cuarto de siglo se preparó Suena Usil, una maratón de dos días en la cual los estudiantes pusieron a prueba su talento con entrevistas sobre temas variados y también a reconocidos locutores como Luciano de Estudio 92 y Chiqui de Radio Megamix. Además, Frecuencia Usil conversó con el guitarrista Chachi Galarza por los 40 años del legendario Grupo Río y también recibió la visita de Sergio Galeani, pionero de la radio online en el país con Radio Insomnio, marca vinculada durante años al rock peruano. El tema es que la radio ya no es solamente audio, sino ahora la radio también tiene cara, ¿no? El conductor también tiene cara, entonces hay que estar, digamos, pensando ya en un 360 a la hora de hacer un programa, digamos, ¿no? Entonces, pero creo que eso es parte de, parte de la evolución, parte de la vida, parte de la tecnología que nos toca vivir y eso, digamos, digamos, hay que, hay que no ir en contra, sino hay que sumar más bien al formato, hay que sumarle ahora al formato. Frecuencia Usil también tuvo una destacada participación durante el V Congreso de Radios de Latinoamérica y el Caribe, en la cual Pedro Arevalo compartió su experiencia de 25 años liderando la primera radio universitaria del Perú. Este 2024, Frecuencia Usil cuenta con 12 producciones entre programas y podcasts que se transmiten de manera ininterrumpida 24-7. Y todo ello con la participación de docentes y colaboradores, pero principalmente de los estudiantes de Usil, quienes ponen a prueba su talento cada semana con excelentes resultados. Ya tenemos un repertorio de más de 20 capítulos grabados y emitidos, entonces creo que es un programa que ha crecido bastante y cuando escucho los primeros episodios versus a los más recientes, a los últimos, se nota un cambio, ¿no? Un desenvolvimiento, un crecimiento. Primero, nuevamente, mis felicitaciones a todo el equipo del Miralab, al equipo de Frecuencia Usil, a los profesores también de radio, también mis sinceras felicitaciones, porque 25 años no es cualquier cosa y vamos por más. Creo que en este camino, como decía Rolando, de formar comunicadores 360, Radio Frecuencia Usil es un eslabón muy importante, porque cubre esa parte y esa faceta de la formación del alumno que sí o sí la tiene que tener, porque la voz te va a acompañar para el resto de tu carrera, la voz te va a acompañar en tus momentos más importantes. Vamos con eso, gracias Silvia nuevamente y gracias a todos los que han estado en la sintonía del Sueno Usil desde ayer, ya son las 4 y 2, o sea, hemos hecho 25 horas con 12 minutos. ¡Wow! ¡Un tevere! Y de esa manera cerramos el Sueno Usil hasta el próximo año, si Dios lo quiere. Quiere, por supuesto. ¡Feliz aniversario Radio Frecuencia Usil! ¡Un aplauso! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!